En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Creador, y Creador de los inmensos mares, de las más lejanas tierras y de los fuertes vientos. Rey de todo lo que está en este mundo y existe, dueño de mi corazón, de los corazones de los que en ti creemos, de los que sabemos que tu amor y bondad son infinitos. Un Dios Todopoderoso que representa el camino de lo bueno, causa de los innumerables dolores por los que pasaste, dolores de pecado que tu mismo Hijo Jesucristo nos ha salvado. Hoy te pido que me salves de todo mal en la tierra, me cuides y cuides a todos tus hijos. En especial, te pido hoy por las personas con las que he tenido un problema o una dificultad. Danos tu amor para dejar fuera todo rencor y maldad. Regálanos de tu misericordia infinita para sentirnos perdonados e hijos tuyos. Líbranos del yugo del pecado, Señor. Líbranos del yugo opresor del pecado. Tú, que vives en el cielo y gobiernas la tierra. Tú, que eres la mayor motivación e inspiración para el éxito, que sin tu aprobación ni el más mínimo grano de arena se desplaza. Rey, justiciero y noble, de gran corazón, te pido que seas tú quien me siga bendiciendo en este nuevo día, para que en él ni el enemigo más despiadado, ni el pecado más tentativo, ni las atracciones más jugosas quieran desviarme de tu sendero. Porque no los dejaré entrar a mi ser, pues tú eres la puerta y la llave para mi corazón. Por la misericordia divina y tu bondad infinita, acudo en tu ayuda, escucha mi súplica y atiéndela, y así caminaré de tu mano por un día más próspero. Te pido perdón por mis pecados, y te doy gracias por tu infinita misericordia. Amén. 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 Amén.